Con el fin de garantizar mayor seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ocoyucan continúan realizando operativos preventivos en las escuelas de diferentes niveles educativos. Cabe destacar que estas acciones se han logrado gracias al buen trabajo del Gobierno Municipal de Ocoyucan, que preside el andorchista Rosendo Morales Sánchez, ya que actualmente cuenta con una agrupación sólida, mejor capacitada y equipada.